como estamos todos bendiciones bendiciones ahí para todos ustedes que van a ver este videito bienvenidos aquí a mi trabajo por el cual estoy en el trabajo trabajando solo porque aquí la compañera que la compañera se fue apareció aquí estoy la que espía al vecino la que espía al vecino vino allá miren las monstruos a los vecinos y la otra también van al vecino de allá y los vecinos de azúcar esperando algo miren gente aquí estábamos haciendo estos anduchitos muy ríos sabrosos no es cierto bendiciones ahí para todos ustedes que van a ver este video bye bye Lenny bye ahí lo vamos a dejar el video saludito para todos ustedes que van a ver este video 20,000 ¿qué pasó Paola? es verdad que así no es que no hay niñas gracias no hay niñas si no y era ¿por qué me ilegimos? sé que no hay niñas es que estábamos una noche es que no hay niñas todos ustedes no hay niñas por fin no hay niñas Bien, 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 bien. no huele bien es bueno es bueno vamos a hacer el vehículo vamos a la parte vamos a hacer el vehículo no 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 cuántos de no 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 gente gente como estamos saluditos bienvenidos a un nuevo video más al canal de J.C.Garcia nos encontramos acá en el trabajo espero que les guste este video nos comenten y nos compartan aquí estamos con la muchacha en la que andamos con un hombre que le rompió el pantalón pobrecita, compre el pantalón que alguien no, es que es así bien bien paula, ya se va la muchacha así que vamos a esperar a que venga Mauricio espérate, voy a cortar este video Mauricio top hay me 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 Gracias por ver el video 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 Bye muchacha Bye muchacha Yeah Bye muchacha Bye muchacha Bye muchacha Bye muchacha Bye muchacha Bye muchacha Bye muchach Bye muchacha Bye muchacha Bye muchacha Bye muchacha Bye muchacha Bye muchacha Bye muchacha